¡Sale pues! Amigos los hijos del R Esta vez con Riquinto Ya por nombre, mientras Dios me lo permita Un solo para mi jefe Ramón Cota ¡Y CEN! Diga que ladrín los perros Señas que voy cambiando El que no está preparado Atrás se ha ido quedando Voy a seguir mi camino Yo quiero seguir triunfando Voy a seguir trabajando Mientras Dios me lo permita Y no critico a los atrados Que se ponen en mi cabeza Es que les gusta lo que hago Y eso a mí me simpatiza Que yo conmigo soy feliz Porque Dios me lo ha mandado No se equivoque mi amigo Porque el Señor es sagrado Enseñan si a trabajar Dejen de andar preocupado Voy a seguir trabajando Mientras Dios me lo permita Y no critico a los atrados Que se ponen en mi cabeza Es que les gusta lo que hago Y eso a mí me simpatiza Y eso a mí me simpatiza Y eso a mí me simpatiza Yo conmigo soy feliz Pues siempre que al menos No se equivoque mi amigo Porque el Señor es sagrado Enseñan si a trabajar Dejen de andar preocupado Heike